¿Qué es lo que estamos reivindicando? No se ha llegado a concluir ese acuerdo, ese convenio de Linares Futuro y lo que estamos pidiendo, yo creo que es la unidad de todos los grupos políticos y todos los consejales, los 25 consejales de la corporación, es que se cumpla de una vez con ese compromiso que se adquirió hace unos años entre distintas ministras de Administración.